Autoridades, técnicos y moradores de Joyocoto mantuvieron una reunión con la finalidad de establecer compromisos para la colocación de carpeta asfáltica en el sector, mediante convenio entre el municipio de Guaranda, Prefectura de Bolívar y la comunidad. Hoy hay una oferta que nos quieren hacer el favor de darnos un asfalto, apoyemos como comunidad, como vecindario, apoyemos por favor. Un asfalto, eso es una de las maravillas que tienen los pueblos, lo mejor que hago en las autoridades es darnos una vía asfaltada. Los trabajos nosotros hemos hecho, a base de la comunidad hemos hecho las vías anchas, con la minga hemos roto algunos cerramientos, algunas partes hemos hecho, a mí además ha venido a pegar o a tratar mal todo, pero así luchamos, tenemos la vía. Nosotros como gobierno provincial y a nombre de la señora prefecta provincial, estamos comprometidos a colocar la carpeta asfáltica. Mientras tanto que el gobierno municipal está encargado en realizar la base, la subase, entregar con todos los implementos que necesita una vía, como son el alcantarillado, el agua potable, colocados para poder nosotros proceder a la colocación de la carpeta asfáltica. En este momento tenemos aquí, también está con nosotros el señor contratista, Willis Deño, el que va a colocar la carpeta asfáltica, en la cual ha habido algunas observaciones que hay que realizar, que no son de mucha magnitud, sino más bien de un consenso, un acuerdo, la comunidad y el gobierno municipal, para nosotros, pues también estamos haciendo aquí presencia para que se haga todos esos lugares que hay que corregir, hay que corregir, pues no, y de esta manera proceder lo más pronto posible a la colocación de la carpeta asfáltica. Por ende, el señor alcalde se ha comprometido máximo hasta el plazo de 15 días poder realizar estos correctivos y Dios mediante proceder a la colocación de la carpeta asfáltica. Nosotros ya tenemos la preposición desde un inicio que recibimos en anticipo para iniciar con la ejecución de los trabajos, pero por el mismo hecho de garantizar la calidad de los trabajos a ejecutar, hemos hecho varias inquietudes a los trabajos que ya están ya ejecutados, que por el tema del clima, por las condiciones de la misma zona, se han estado dañando los trabajos ya realizados. La ejecución de los trabajos en este tema de parte del municipio y de la prefectura, el convenio que se mantiene, quedaron en esta semana de realizar los trabajos, los correctivos, para poder, una vez ya solventado todo este inconveniente, la colocación de la carpeta asfáltica, que es en sí mi contrato, la colocación de la carpeta. ¿De qué longitud estamos hablando? En esta zona, tenemos definido el contrato por zonas, en esta zona 3 kilómetros de vía. Ya, el espesor, el ancho. El barrio Boyacoto, 3 kilómetros de vía, con un espesor de 2 pulgadas, 2 pulgadas de carpeta asfáltica, eso sí es en todos los contratos. En esta zona, exclusivamente 3 kilómetros, la longitud de la vía, como comentaba el señor alcalde, es el ancho, perdón, el ancho de la vía está por definirse, porque hay zonas, el ancho es variable, dependiendo de las condiciones que se encuentra actualmente. ¿Se encuentra ya con el presupuesto, ya han recibido el anticipo? Así es, de mi parte ya el anticipo ya se recibió de parte de la prefectura, tenemos como le indico toda la predisposición, hemos iniciado los trabajos, pero por las condiciones climáticas no se han podido ejecutar en su totalidad. Bueno, ya ir concluyendo con la colocación de la carpeta asfáltica, pero claro, hay algunas observaciones pequeñas que toca corregirlo inmediatamente, han visto que todavía falta la definición del ancho de la vía, o sea, poner los puntos, en este caso, pues llamadas las destacas, vamos a poner la señalización, vamos a poner que hagan la limpieza de los sumideros, hagan el retiro de los postes de luz que están dentro de la vía, la reubicación, y bueno, en algunas partecitas así mínimamente una observación que hay, que faltaría de pronto un sellado para un mejoramiento, pero creo que son muy mínima cosa esto, entonces hemos quedado de acuerdo para participar, tanto los técnicos del gobierno provincial para que también hagan el acompañamiento y observen todo lo que tengan que corregir, y la comunidad hace la minga también para ir haciendo ya el sellado de los pozos, ya haciendo la limpieza de los sumideros, y también la reubicación de los postes, en este caso de luz, para que pudiésemos hacer ya la colocación de la carpeta asfáltica. Bueno, esto hemos acordado hacer entre las partes, porque la comunidad ha hecho un gran esfuerzo, la institución municipal ha hecho un gran trabajo, el gobierno provincial también ya tiene entregado el anticipo, así es que todos queremos que quede un buen trabajo, y debajo de este concepto pues hemos hecho el compromiso de que mejoremos o corrijamos las pequeñas cosas que tengamos que corregir, para todos quedar con una gran satisfacción sobre todos los beneficios. ¿Una posible fecha de inicio tal vez, señor alcalde? Yo estimo unos ocho días, será una fecha aproximada de inicio, desde el día de hoy empezamos a trabajar la delimitación de los anchos de vía, para que vayan haciendo la señalización, en función de aquello irán haciendo las correcciones de pronto que existen en alguna parte, y por otro lado la comunidad se ha comprometido para hacer la minga también de los sumideros, y algunas correcciones que tienen que hacer a nivel de pozos, y con eso Dios decía que puede ser unos quince días, pero la comunidad y los actores hemos dicho que en ocho días podríamos iniciar. Informa Ángel García.